Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida no es una hora. Hoy está con nosotros Antonio Juan Mariano Trujillo. ¿Quién es? ¿El hijo Peñito Mariano? ¿Me equivoco? No, 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 es así. Si no, no me conocen por tal... De todas maneras, antes de empezar, quiero decirte, Antonio Juan, te quiero dar las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Lo habíamos hablado hace tiempo, pero esta semana te dije, oye, pues mira, vamos y aquí estamos. Pero esto es lo que te acaba de decir. Eso me salió ahora sin pensarlo. ¿Quién era Antonio Juan? El hijo de Peñito Mariano. No era el hijo de Antoñito, sino el hijo de Peñito Mariano. Y sin embargo tu madre no es Mariano. Efectivamente. Si hoy, bueno, precisamente antes de ayer hizo dos años de muerta, resulta de que tú dices, por ejemplo, conoces a Pino Trujillo. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Pero ahora dices Pinito Mariano. Por lo menos en el municipio de Mogala conoces todas. Todo, Pinito Mariano. Y ella se quedó Pinito Mariano y yo soy el hijo de Pinito Mariano. Normalmente, como tú bien dices también, el nombre Antonio Juan. Bueno, Antonio Juan me conocen en mi casa. El resto, pero por fuera siempre es Mariano. 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 Bueno, yo te conocí siempre con Antonio Juan. Efectivamente. Como tú dices Mariano, pero yo siempre con Antonio Juan. Pero eso lo que me acaba de meter en la cabeza era que cuando éramos chiquillos y tal, y ¿quién? �, Merlo de Mesedito. Pepe Ril de Vicentito Miranda. En verdad. O no sé quién, no sé cuánto. Y, por eso nos conocíamos. Nono de Pinito Flore. Sí, sí, sí. Y eso. Y eso enseguida sabíamos quién es. Nos conocíamos y todo, pero, sabíamos quién es. Era Lorezo de Pilarito Artil y después, por ejemplo, Carlos Sasa. Carlos Sasa. Carlos Sasa. Carlos Sasa, ¿qué tal? Es Carlos, Carlos. Es decir, Angelitos, Lasirita. Fíjate. Todo sé. nunca nunca yo creo que a nadie a nadie le pondría al padre por delante nunca normalmente siempre la madre la madre la madre emparejaba al hijo con la madre porque tú sabes que en esa época los padres aunque las madres también trabajaban pero siempre el trato directo siempre el hijo con la madre con la madre la hija con la madre siempre totalmente siempre siempre eso fue así y hoy en día se ha perdido se ha perdido ese dios sin gracias que nosotros teníamos antes de cuando íbamos a la charca que estábamos todos jugando el hijo enseguida sabíamos que no y aparte de todo esto este peleado es en la charca como tú dices pero antes de salir ya que estaba junto otra vez no había ningún problema sabe la verdad que la diosincrasia que ha pasado que hemos pasado es lamentable sabe porque la convivencia que teníamos antes hoy en día es imposible es imposible de llegar a ella jugando a los coches de berguilla jugando al trompo jugando al escondite jugando a todo eso y pero desgraciadamente todo eso se ha perdido se ha perdido tú haz de cuenta que por ejemplo hoy en día hoy en día el tema de los reyes el tema de los reyes todos los niños salen a la calle para de alguna forma disfrutando y enseñando lo que le traen a los reyes pero escúchame por sacar eso ahora y apúntalo porque quiero que te apuntes porque aunque tú vivas en el pajá tú eres del guineguín totalmente yo sé que eres del pajá pero tu corazón está en el guineguín de toda la vida eso está clarísimo y lo que acabas de decir ahora ya eso lo publicado en varios sitios y lo vamos a hacer el día 6 el día de reyes del próximo año quiero que toda la camarilla nuestra todos los que tenemos no voy a decir la edad pero que tenemos 60 70 años cada uno tiene que buscar no sé de qué manera un tambor una cosneta una pelota pistola de misto y tenemos que estar al aceite o las 7 de la mañana en la plaza las marañuelas hombre me gustaría que no hubiera o en la plaza las marañuelas o en la plaza la plaza verde plaza negra sabes por qué entonces porque me dio me dio pena por no de este año de muchos años atrás que el día de reyes me levanté a las siete y media y me asomé la ventana nadie nadie en la calle y por eso te quería comentar por ejemplo que si llevábamos pelotas desgraciadamente ya no la hay pero que siempre nosotros en reyes pues salíamos la noche anterior o el día anterior hacíamos una pelota de garepas de tiras porque al final muchas de las veces no teníamos alguien la pelota a un balón pero que tampoco había dinero y entonces bueno hacíamos una pelota de garepas de tiras cuando tiramos las tiras para los tomateros entonces sacaba la carepa y hacíamos la la pelota de tiras y las pistolas de misto se rompió el mismo día las pistolas de misto y el balón y los tambores y el que no se ponía aquellos de indio pero yo te digo y tú eres bueno para eso tenemos que unirnos cuando falten dos o tres meses para y a lo mejor alguien hay 10 debe tener todavía reyes de esos antiguos alguno debe tenerlo y tenemos que ir el día 6 a las 7 a las 8 de la mañana tenemos que ir a la plaza negra con un juguete cada uno y a tocar y a cantar allí porque tenemos que celebrar nosotros no podemos dejar perder ahora mismo con eso es lo que se celebra el día 24 eso es de hardware eso es extranjero los nuestros son los reyes magos los reyes magos el papá no es está bonito vestido y todo pero no son los reyes magos y los regalos que normalmente muchas de las familias se los regalan en diciembre con el papá no es no aquí toda la vida ha sido los reyes los reyes el 6 de enero y se acabó no hay el día 5 por la noche pues hay ya los reyes lo que pasa que claro que como montamos que no hay niños en la calle porque todos los niños todo es cosa de ordenador y cosas de estar que todos no salen de la casa entonces antiguamente no no tan antiguamente también también pero ya no ya lo que tú acabas de decir ahora mismo nada más que las consolas el videojuego y estilo y ya no salen a la calle no salen los niños a jugar a la calle no 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 salen no salen en realidad no pero no salen por eso porque hoy en día todo es una tablet un ordenador es la la como se llama esto es la tableta bueno pues al final no sale si no está se están entretenidos en la casa y es lo que pasa con los móviles los móviles y 44 personas vemos en la mesa y estamos todos los cuatro con el móvil las manos con una mano comiendo con la otra mirando el móvil ya no es decir que no hay conversación no hay diálogo con la gente no hay decía que aquel porque era un cariño que teníamos entre unos y otros de que realmente hoy en la conversación que teníamos la teníamos pero desde móvil si tenías el móvil ahora vamos a sacar muchos temas pero vamos a empezar por el principio donde naciste tú yo nací mira yo nací en la tienda de rafaelito romano frente al cine en el cine santiago el santiago de los choyos y anitas de los choyos que vio la tenga en la gloria y a santiago también claro yo nací allí que rafaelito romano y después resulta de que nosotros vivíamos en donde está hoy en día el spa el spa en la casilla que tenían allí teníamos nosotros una caseta de faldo de faldo que el favor se encalaba salviaba con cal y lo bien que quedaba de maravilla cogía le ponían un tequito como fuere después cogía se abrieron los sacos esos que eran sacos de guano se cortaba y se le ponía todo alrededor hombre ya te digo que es que si es verdad de que oye yo sé que se vivía de otra manera pero vivíamos con la diosincrasia que teníamos nosotros pero el que le faltaba la comida iba a casa al vecino y comía hoy en día recibían familia se vivían familia eso es verdad bueno nosotros vivimos allí yo nací allí y después por ejemplo cambiamos las casas pero que realmente yo nací en la casa de rafaelito romano si para que la gente sepa la casa rafaelito romano era donde estaba el cine antes no estaba el cine y donde estaba santiago y está anita precisamente el cargo ahora tú recuerdas el que estaba antes de hombre claro que lo recuerde y conozco a los hijos y todo al faro al faro y conozco a los hijos pero mario juan es uno de ellos uno de ellos yo no sé si está de concejal pero sí que estuvo de concejal en santa lucía y sigue estando vive todavía mario manolo no me acuerdo el concejal tiene un nombre de radillo pero sí que lo conozco perfectamente pero consejero de santa lucía te voy a contar una anécdota de al faro para que tú veas vivía en casa felipe al faro vivía en casa felipe el barbero sí pero mira fíjate tú si me acuerdo que hace como cuatro o cinco años germán nuestro vecino de toda la vida el callito estábamos allí está en mi casa y ellos habían venido y germán conoce si amistades con esa gente y veo una persona así allí antonio juan que yo no lo veía de cuenta al faro tiene la misma edad que tengo yo uno de ellos no no sé yo está jubilado ya también trabaja en el ayuntamiento de santa lucía es como se llamaba ese mario 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 yo te digo ellos se fueron de aquí cuando teníamos 10 años poquito más o menos y llegó a trabajar la fábrica de cemento al faro el padre el padre padre y recuerdo que estaba estaban ellos reunidos allí y me quedo así mirando después de casi más de 50 años que yo no lo había visto más después de se fue me quedo así mirando y yo te conozco porque yo mira yo no sé ni el tiempo que hace que yo no vengo aquí en el que tú eres al faro dice sí y claro claro antes vivía prácticamente juntos prácticamente yo te digo tú sabes lo que 50 años y tú sabes por qué lo conocí porque tenía aquí en el labio tenía como un medio fallo aquí y me espera si me miraba que le dije tú eres al faro pero sin pensarlo dice sí sí soy yo no aparece que no pero siempre vamos a ver si te acuerdas de la gente y lo voy a evitar y parece que no pero siempre te recuerda después todo lo atrás de que por eso tiene que la niñez no porque tiene que recordar ahora tú me dices que naciste en la casa de rafaelito romano y ahora tú sabes que cuando nacemos los primeros recuerdos cuando somos pequeñitos tenemos algún recuerdo especial dime qué es lo primero que tú recuerdas cuando era tenía tres años cuatro años dos años cinco el primer recuerdo que a ti te viene como niño el primer recuerdo de todo mira vamos a ver yo teníamos una gran amistad también con los arañas que nos daban a la mano de araña y que vivía en el barranquillo y antonio la verdad eso fue para mí un recuerdo muy grande de que se le quemó la casa vinieron a mi casa la casa que teníamos de faldo fíjate y realmente eso fue una anécdota muy grande para nosotros no era un niño cuando yo que podría tener cuatro siete años siete siete años tenía menos de siete años yo re eso se me quedó metido en la cabeza que siempre los recuerdo y creo creo que antonio murió y vivían también vecindario antonio antonio pepe murió pero antonio no es que tocaba la acordeón y cantaba y cantaba por eso te digo siempre estábamos juntos porque cantaba y tocaba y siempre íbamos a allí en el cine y estaba con la guitarra cogía con la acordeón y la verdad son anécdotas que no recuerda una anécdota que hace muy poco hace como dos meses de esto da la casualidad que fui a comprar ciego allí delante de la caja de ahorro fui a comprar los ciegos y da la casualidad que yo nunca había visto al chico este que está vendiendo los ciegos y le pregunto dice mi padre vivió aquí y tu padre quién es tu padre si hombre mi padre vivía aquí en la cuartaría pincha que llevaba el manco y era el manco que él solamente tenía un dedo en la mano y el padre murió hace como 10 años me comentó y estuvimos comentando del tema ese y yo recuerdo perfectamente de que él iba para mi casa y yo iba a la casa de él que vivía justo hoy donde cuando vas de la caja de ahorro que baja al aparcamiento que está que va a la derecha tiene la marcel de piche y tiene los aparcamientos y había estaba la cuartería de piche estaba ahí que vivía paquito martín y que vivía ahí donde estaba el cine de santo del cine del santo y entonces vivía paquito martín son anécdotas de gente por ejemplo de que estamos hablando de hace 60 años son una barbaridad la verdad que sí son anécdotas que no se olvidan nunca entonces tres o cuatro años niños estamos en nuestro barrio preferido el lomito que lo no es el lomito el lomito y quien le quita el nombre a eso no 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 nadie le va a quitar el lomito ahí estábamos como niños como niños que éramos y cuando empiezas a ir a la escuela yo empecé a ir a la escuela fíjate podría tener seis años cinco seis años podría tener en la escuela que era la escuela que estaba debajo que estaba a la escuela al lado de pinitos y menes hoy en día lo que está en el colegio esto como se llama en la guardería nuestra guardería era el colegio que nosotros teníamos la única la única escuela que teníamos y entonces bueno ahí empecé yo a ir a la escuela no hay anécdotas bastante que fue tu madre que maestra recuerda tu hombre yo recuerdo esta doña maría señorita maría señor no le decíamos señor señor señorita maría señorita maría don antonio don manuel don antonio soplado don antonio soplado mira decimos antonio soplado porque él ahora no nos está estudiando pero como lo conocíamos don antonio soplado pero era buen maestro bueno mira le gustaba la escritura eso estaba que no tuviésemos falta de ortografía me gusta y sobre todo el respeto eso sí que tenía ese hombre increíble nosotros tenemos un recuerdo con las gafas que le tenemos un respeto muy grande porque de verdad era era muy serio muy serio y bueno yo yo de ahí de por ejemplo más adelante estamos a la escuela con toda la camarilla que recuerdo los de la época nuestra tenemos que recordar el tema de qué cada 15 días venía lechelita queso y los pasados galletas y nosotros íbamos allí a recoger las galletas los hijos pasados y después cuando por la tarde hacían a las dos o las cuatro hacían la ley de la ley que tenemos que llevar que aún tenés que llevar nuestro vaso para tomar la ley y eso es la verdad que era obligado a tomarse obligado que obliga totalmente nos ponían debilidad y en aquel momento sino del camino me gustó usted tiene que tomarse y era anécdotas que uno recuerda fijo de francisco lópez el cura a los francisco lópez el cura durante mucho tiempo con él era malo era malo digo malo porque realmente te penaba con picón garbanzos porque no ibas a misa los domingos y por eso es la discrepancia que realmente tenemos entre playa de alguien y alguien no yo como soy de aquí soy de aquí creado aquí realmente el tema y efectivamente alguien siempre fue el pajar y digo el motivo y el por qué la historia está ahí no falla toda la historia de que era aquello alguien y tenemos que darnos de cuenta de que por ejemplo la parroquia estaba en el pajar todo aquel que tenía el bautismo en el pajar la iglesia chiquitita todos los domingos caminando de aquí a misa y por eso por eso era la conversación desde que si no ibas a misa don francisco te castigaba iba de aquí de dargueneín ibas al pajar a la misa y tenías que ir a misa nosotros íbamos de aquí íbamos de aquí a lo mejor 40 todos los domingos la misera a las 10 salimos de aquí para las ocho y media caminando más o menos para ir a misa y a misa porque después el lunes señorita maría preguntaba si habíamos ido a misa no pero siempre decía si no hiciste los deberes no pasaba mucho aunque tú la engañara o engañar a don francisco siempre había alguien alguien que se llevaba decía él no fue no yo no lo vi y por eso te digo siempre cuando salíamos de aquí caminando después subimos detrás de casa pepe serpa bajamos estábamos la calle al camino de pepe jorge está el camino del camino voy a hacerlo un día de estar camino un día voy a ir caminando de aquí voy allá para subir por la casa de pepe serpa detrás de la casa de pepe serpa está el camino hasta la misma y después por la parte atrás vivía ismael 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 después los padres de los viejos los viejos no yo me refiero a los viejos los viejos no y después y después también los padres de arcadio y aclarios vivían por encima de rodríguez y después vivía juan la como se llama esta que murió también que no se enfadejó a cloaca claro no no es que si tú dice juan rapido nadie vivía allí yo me acuerdo que nosotros pasamos por ese pase y por el abuelo de juan de juan que murió los cien típicos años aurelito aurelito que murió de enviar que tenía científicos y también un tierrón con un gorro y pasábamos por ahí por la calle y bajamos allá delante de la puerta de la estaca dentro no estábamos nunca pero tú dices que ese paso existe 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 el paso así está ahí está el paso está el paso de hecho anécdotas por ejemplo ahora ahora hace reciente hay un chico que viene vendiendo helado deja el furgón frente a la casa de pepito selva ella la máxima de la para el lado de arriba la nevera la nevera se la hecha sigue caminando va abajo a la playa y sube el caminando fíjate que podía coger el coche y por ahora no no es coge el caminito y va caminando 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 hasta la playa con la nevera cuesta julian aquí julianito con su como pasaba este pleno pleno mediodía las dos de la tarde cuando tocaba azúcar su cosneta y para que los nosotros con cinco o seis años siete años a comprar helado a comprar un polo de hielo y aquí con aquella nevera que ellos pensaban a que se encuentran 60 kilos y como la colgaba y se les lleva aquí habla yo porque viene por aquí y va al pajar fijo casi todos los días y los domingos el bisnieto de la vieja que estaba ahí que todo el mundo creíamos en la época aquella de que la vieja era la mujer de josé de josé de julián de julia de julián se llama josé pero nosotros siempre le decimos julian por julian y se quedó julian y jose murió hace poco y la mujer de julianito murió también 66 porque eso era instituciones víctor se llama él el hijo de julián el nieto de esta señora y murió también murió julia y ellos siguen con la tradición el helado artesanal canario y yo me acuerdo otra vuelta y la granizada y la gracia la sigue la segunda la granizada los aquellos que tenía y empezamos a darle vueltas y nos tomamos una peseta una peseta son anécdotas que realmente son historias y que anécdotas bonitas y recordables siempre porque aquello fue que se vivió estábamos en la miseria como el otro que dice en la miseria pero vivíamos bien gracias a dios es decir que en la época que había necesidad y hambre y todo y bueno nosotros a lo mejor no pasamos tanta hambre pero sí que pasamos necesidades entonces te viene con seis años a la escuela tú recuerdas el primer día de clase tuyo no no lo recuerdo eso no lo recuerdo sinceramente no pero si recuerda cuando estabas que hayamos ochentos chiquillos toda la pollería de aquí está uno podido sentar en el banco y otro la mitad en el suelo la mitad para allá y la mitad para acá yo tenía yo después de eso tenía 12 13 años por ahí más o menos tenía se me antojó de ir al colegio de la casa niña a tu tuviste la casa ni y don francisco lópez no fue donde frank el que te dio don francisco lópez me firmó porque aquello haya solamente era para los niños huérfanos nosotros no habíamos huérfanos porque de aquí estaba hoy para descansar antonio populista fuite estuvo antonio antonio lorenzo 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 mi primo pepa austin pero tiene bastante y quién no forma jorge jorge y luciano a jorge y luciano también estaba también no ese no fue pero yo quería ni mi primo pepe tampoco pero yo quería ir a la casa niña porque estaban mis primos y estaba antonio y antonio tampoco todo el mundo decía que la casa al niño era muy estricto muy chévere tenía comida tenía ropa tenía estudios los que daban estudios grandes 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 gente salieron de allí porque se fueron para los seminarios otro para el colegio alpino cuando ya más o menos aquello se le quedaba pequeño se iba al colegio de luca mucha gente salieron de ahí mucho mucho pero siempre se decía que eran muy estrictos estrictos y era bueno de hecho era que de que por la mañana te levantabas con la diana prácticamente con la corneta te levantaba y te lavaba como un cuarto cuarto a mí me benefició cuando tú fuiste al cuartel ya tú venía aprendido desde lo que te había pasado te digo una anécdota yo por ejemplo y hay un chico en más palomas que tenían las peluquerías que no tienen las propias paco montó de boca que era luchador y tienen la peluquería todavía en bronce mar y fuimos juntos es decir que a mí me sirvió de experiencia muy grande porque yo fue que me cuando estaba jugando fútbol me operé del tobillo y tuve que quedarme aquí yo fui 15 días nada más 15 días antes de hacer la jura bandera y cuando llegamos allí a la jura de bandera ya todos mis compañeros pues ya sabían las instrucciones de como de desfilar entonces como nosotros desfilábamos como en el cuartel o sea en la casa de niños desfilaba también o sea que era un curaba bandera y todo todos los días subía la bandera por la mañana que te ibas al patio de alma bueno el patio de alma al patio el patio de alma en el cuartel subían bandera y todo subíamos la bandera y por la tarde la bajábamos la bandera la bandera nunca se quedó puesta no 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 se bajaba por la tarde veníamos se bajaba la bandera y luego íbamos a venerdad pero no te empezó y no para mí fue una experiencia bastante grande bastante grande fue una experiencia grande de realmente es lo que digo yo hoy la mayor parte la mayor parte que me perdonen la juventud pero la mayor parte debe de ser en el servicio militar de alguna forma para que le ayude a sus padres porque hoy en día la mayor parte de la juventud es llegó por la hora que llego me boto a la cama me despierto cuando me da la gana y la ropa la dejo estoy tirada para que mi madre la recoja no ahí tienes que recoger hacer la cama fregarte en lavar te lavar la ropa hace arte un solito tenía tenía una semana de cocina tenía tenía una semana de limpieza tenía una tenía que estar pucro y cuando salía a la calle y con todo el respeto de la mundo por eso digo yo tenía que tratar a todo el mundo por igual yo estuve el respeto y estuve también el cuartel durante 18 meses y tú no los pantalones no tenía que buscarte la manera y si te rompió los pantalones de de cosas cosas allí había la bandería pero tú tenías que hacer una semana de la bandería tenía que hacer la semana que te tocaba cocina tenías que hacer las instrucciones cuando te tocaba limpieza aquellos calderones grandes para tener que agregar pero yo te digo por eso tú acabas de decir una cosa muy importante yo sé que no vamos a dar pasos hacia atrás no por supuesto no vamos a dar pasos de ahí atrás pero que sí que la juventud de 10 de 18 a 20 años deberían de ir un año a un sitio disciplinario un sitio donde no es que los más que yo nunca vi maltrato en el cuartel había algún sargentillo de estos rígidos pero lo cogía el capitán los arrestaba a ellos yo te digo una cosa de 18 a 20 años que sepan lo que es la disciplina mira hay cosas hay cosas que son entendibles no se entiende y lo que estamos hablando por ejemplo en el tema de la juventud ir a un sitio de disciplinado que les paguen que les paguen el paro el paro por ejemplo tú estás en el paro cobra a lo mejor estás trabajando por fuera a lo mejor está trabajando por fuera y estás cobrando en el paro que de esos hay el tema es pues deberían de coger a la juventud de cierta edad de 17 de 18 meterlo en un sitio disciplinado aprende muchas de las cosas y aprende para él mismo ser un ciudadano más y saber respetarse de unos a otros saber respetar a los padres que muchos no respetan ni a los padres y tener una paga con lo mismo que les pagas en el paro pues podían tener una paga y aquello en la disciplina que tienes allí y le paga cobras algo y que tú aprendas a hacer tus cosas y que aprendas a hacer tus cosas y no sólo esto hay mucha gente de que nosotros siempre decimos no hay trabajo no hay trabajo es verdad que no hay trabajo como había antes pero sí que hay trabajo en muchas de las veces hay trabajo lo que pasa que muchas de las veces por ejemplo el tema de los currículos yo entiendo perfectamente que los currículos por ejemplo los hechas y a lo mejor no me llaman pero sí que perder que tienes que insistir y cuando vayas al trabajo tienes que cumplir con el trabajo porque yo siempre he dicho que el contrato no te lo renueva la empresa el contrato te lo renueva tú mismo tú con si tú cumple eres cumplidor y cumple el contrato lo tienes renovado pero gracias la empresa no te deja marchar si no te deja marcharte porque la misma empresa no te deja marchar pero claro hoy en día todo el mundo queremos los fines de semana libre entonces estás en la escuela 6 7 años empieza con tus compañeros ahí empiezas a aprender como como dice cuando francisco con señorita maría señorita rosa la conociste de rosa bueno tuvimos siempre buenos maestros después estaba cerolina la madre de saber que tuve maestras no estando con eso si estuvo pero con eso tú y bueno yo fui yo fui estando en casa de mi abuelo donde estaba hoy la heladería frente a la playa al lado que era de mi abuelo mi abuelo daniel mariano danielito mariano y como se llama juanita 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 los recuerdos y a tu abuelo la única sala que había del tablero por abajo las sales de baile y ya te digo es que yo vivía ahí y es verdad que iba a doña celorina a que me digan la diga la es que después lo compraron claro ellos lo compraron a tu abuelo le compraron hoy en día que hay un bar por aquí en el monito si el monito te acuerdas que eran bonito el monito vamos era de tu abuelo después él se lo alquiló al monito que eran sueco eran sueco me acuerdo de ánica ánica era la hija del sueco a la hija de ánica sí y ellos empezaron allí y allí hacían dinero porque los bailes que hacían no había no había otra cosa no había otra cosa entonces estás en la escuela empieza pero tú tenías que compaginar también la escuela porque tu madre tenía tomatero hombre eso eso lo vamos a sacar ahora porque hombre tenía eso pero después por la tarde había que ayudarlo tenías que aparte de todo esto antes vivíamos de los animales y de los tomateros la gente implantaban tomateros pero también plantaba calabaza campiña judías y todo el tema ese en los camiones bueno pues no tenía que de alguna forma recoger todo el tema ese recogerlo y ir a coger comida para las cabras y por eso digo yo hoy que por ejemplo y después también que jugaba fútbol ahora fui fui de una época buena era no y tú yo te digo porque te digo yo yo lo más redondo que yo he podido darle una patada yo para eso no para eso yo te digo una cosa de fútbol yo no entendí nunca ni nunca hacer ahora en alguien arriba estabas tú lo mejor estaba tito estaba germán germán yo digo lo de arriba lo de arriba está bueno así claro tito y germán y germán germán chiquitillo review pero era bueno también era bueno arrancamos con los bandoleros con los bandoleros con una foto con ustedes con los bandoleros realmente hicimos ese equipo y de ahí ya que nos mantenía era secreta ella fue la que compró el primer equipaje decente así que se compró por un equipo lo compró el equipo que era donde tenía banco me parece que donde tenía la pensión manuel león y se quería tenía el bar que estaba estaba tú estaba lorenzo estaba yo lorenzo angelito manolín el gordo franco valeriano valeriano para descanse germán roberto felipe tenemos un equipo bueno pepe saber el entrenador si recuerdo yo eso era por lo menos que jugaba en el campo tierra del campo de tierra donde está la iglesia a la iglesia hoy que dicho sea de paso la iglesia lo que comentábamos antes con el tema de la iglesia que todos todos íbamos allá al pajar la iglesia se inauguró en el año 82 82 82 en euros tengo me sirve de orgullo tener la película grabada cuando vino el obispo a de tierra y ahí hay que lanzar la iglesia para inaugurar la iglesia para inaugurar la iglesia en el 82 en el año 82 se inauguró la iglesia le digo porque 40 años yo lo tengo grabado cuando vino el obispo esto era de tierra estaba el mal cruz de toda aquella tierra y ahí hay que lanzar algo para fernando que le decíamos fernando en la locura fernando el cura fernando el río padre defendando el padre fernando y de tomar ese hombre ese hombre mira que luchó mira que ese hombre hombre va él sí bueno pero pero en la cara pero fernando era cada 20 palabras que decía 18 hablaban de la iglesia de verdad se hizo una labor estupenda hizo una labor muy mira la iglesia que tenemos hoy tenemos hoy tenemos una iglesia aquí de verdad que gracias a él gracias a él porque claro hombre por supuesto yo como digo después se unió mucha gente los colaboradores pero pero la inicia el inicio fue precisamente por eso le dicen fernando el cura pero yo creo que porque no lo nombramos santo él también lo ponemos la iglesia oye que se lo merece toda la vida si ahora mismo le dice es que fíjate que yo no sé el apellido de yo no sé el apellido y si lo más lorenzo lorenzo por cota tomaron el hijo pero pero que realmente nadie se imaginó que sabe fernando cura eso fue de toda la vida pero pero fernando era una persona estupenda yo yo tenía tanta amistad con ese hombre cuando yo me acuerdo cuando llegué a reguito más era así y se le metió ese hombre en la cabeza de hacer una iglesia de hacer una iglesia y siempre fernando pero no 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 en la guineguita una iglesia que es verdad y tenemos bien por eso dime tú ahora que iniciativas para para que se hagan cosas así ahora cosas públicas cosas que colaboran la gente ninguna ahora solamente los ayuntamientos vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pero sin iniciativa popular yo hacen las cosas porque la corporación dice vamos a hacer esto pero sin iniciativa popular mira aquí nadie se puede echar flores en ningún momento y si digo es que las flores que te puedes echar te las echan otros porque sabe en la trayectoria y lo que has hecho en todo este tema yo siempre siempre desde el año 78 he estado vinculado al movimiento vecinal ayudándole a todo el mundo una anécdota una anécdota donde tú te implicaste también recuérdate que fue la ambulancia teníamos la necesidad de una ambulancia nos pusimos al tema y claro siempre tiene que haber la iniciativa la iniciativa de alguien a mí se me salió aquello y arrancamos hablamos con ustedes aquí en el puerto hablamos con ustedes y arrancamos todo el mundo que jenny también estaba en esa época y arrancamos y se compró la ambulancia y era una ambulancia porque nos había en esa época estaba de director general del centro canario salud román rodríguez román rodríguez román rodríguez yo recuerdo que nosotros fuimos a hablar con él no hay que poner una ambulancia y en poco tiempo un poco tiempo teníamos una ambulancia bueno yo personalmente tengo la foto de la ambulancia la inauguración de la ambulancia la tengo la foto y que realmente siempre me ha gustado la foto y los vídeos y tengo historia tengo historias del pajar y de aquí bastante grande y de muchísima gente sabe y por eso te digo es que a mí siempre y no he mirado para ningún lado aunque me hayan criticado porque es lógico que te critiquen te critican yo como digo siempre donde hay 10 y 8 están contigo y 3 o 2 están en el otro lado yo sigo para mí pero yo si no me critican no tengo claro claro yo si no me critican no estoy contento es que por qué te voy a decir algo si alguien te critica porque no porque está haciendo las cosas porque hace cosas porque si tú no es el banco que no navega se queda aquí entonces si tú haces una cosa y te critican es porque la está haciendo bien eso porque si no lo estuviera haciendo qué importancia tiene si lo que estás haciendo no vale para nada mira a mí yo creo que me vayan a hacer en el pajar un homenaje y me va a hacer una estatua de barro de barro digo yo para cuando yo se sabe pero que realmente mira tu primo carmelo santana en el año 78 fue las primeras elecciones democráticas el consejero de 22 años el consejero el consejero más joven de españa el consejero más joven de españa 20 años 21 años yo no sé no me acuerdo de la edad que tenía 22 23 pero que realmente él era el presidente de la asociación de vecinos del pajarro él como salió de concejar pues me dejaba a mí porque yo siempre iba con él a la mano de él siempre por todos lados por playa negué por todos lados por eso hoy en día agradezco de verdad el camino que me abrió porque conozco conozco muchísima gente muchísima gente que me conocen y que conozco no y él fue el que me abrió el camino en el año 78 él fue consejero yo me quedé con la asociación de vecinos ya hace 44 años fíjate 44 años fíjate de allá a hoy que sigo presidente de la asociación de vecinos y todo el mundo como todo el mundo no perdón mucha de la gente dice porque se está llevando el dinero yo como siempre digo presidente de las fiestas del pajar y yo digo siempre si te estás llevando el dinero aquí me ayudas a coger y lo compartimos yo lo comparto si estamos cogiendo dinero pero que normalmente no es así y nunca nunca y no mires nunca no mires nunca atrás fui yo fui presidente de la asociación de vecinos al guineguín fui presidente de la federación de asociaciones de vecinos del guineguín fui presidente del club de fútbol fui presidente de la asociación empresarial yo nunca he hecho nada para que la gente me diga y si te hiciste pero yo lo hago por mí yo no lo hago por ti ni por nadie yo lo hago por mí lo que yo hago lo hago por mí porque porque si yo hago algo para quien se beneficia mi municipio claro mi municipio está mis hijos también familia y por eso es lo que la grandeza mía es decir a ti te sirve y es lo que te lleva lo que te lleva es el orgullo que te diga pues siempre la conmigo se hizo y se ha sido yo estoy yo estoy orgulloso estoy orgulloso sinceramente de las fiestas del pajar orgulloso tanto te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta que si te da trabajo es una pregunta que yo creo que en la anécdota mayor que tuvo la fiesta de la primera tú te acuerdas la primera romería que se hizo en el pajar casi me acuerdo ya yo ya yo estaba la primera romería que se hizo en el pajar que salimos de arriba del polo de polo con una carretilla bucarruccia como lo queramos llevar que le pasó a la carretilla y el hielo por encima no sí sí no me acuerdo ahora mismo pero si lo veo de acuerdo de él yo no sé cómo se llama pero un señor gordo medio barribú y con sus veces tenía una buena puerta y tú sabes cómo era antes era su vida así después se bajaba como está ahora pero la rotonda no había roto no había nada y el señor venía con la carretilla con su carga yo no sé qué pasó si era que estaba mojado pero mira aquella fue una anécdota yo creo que la primera romería la primera romería que se hizo en el pajar participamos mi familia 2 josé el cura fueron la primera romería que se hizo en el pajar pero aquello la anécdota mayor no es cuando llegamos abajo cuando hicimos esto porque no habían carroza sino la carretilla ya que el hombre pobre con la carretilla se le vira y llega las cervezas a la punta abajo se la repartió todo y seguimos y pero es así date cuenta que por ejemplo y hoy en día sigue siendo por ejemplo la romería dentro de poco la tenemos sigue siendo familiar sabe y que realmente nunca hemos querido de que sea más de cinco o seis carrozas nada más porque queremos la fiesta la hacemos para divertirnos los del pueblo el que venga de afuera bienvenido sea que se acople a nosotros y que nos divirtamos todo 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 el que viene desde fuera tiene que adaptarse a lo que hay a lo que hay si no te gusta no venga no venga no venga realmente viene todos los años es porque te gusta por la tranquilidad una cosa que pone que hicieron en mohan cuando las primeras romerías que hicieron aquello era un desmadre una madre pusieron una ley dice claro claro yo nosotros no lo estamos llamando estamos haciendo una cosa popular si usted no está vestido de romero usted no puede estar dentro de la romería usted puede estar por fuera viéndola pero dentro y llegaron a lograrlo claro lo lograron se logra se logra tenían razón la gente con collares con no 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 usted vaya ataviado con ropa canaria hombre claro bien recibido cada vez que venga eso está claro yo digo es que son cosas que anécdotas que vas cogiendo y es verdad el tema de lo del pajar de lo que estábamos hablando yo toda la vida me he dedicado me he dedicado toda la vida como yo digo gracias a la mujer que tengo que no le hagas gracias amor que tengo que no le hagas porque no paro en mi casa y paro siempre haciendo beneficios de los demás siempre lo me he dedicado a hacer eso y seguiré haciendo mientras dios me dio vitalidad para poder seguir haciendo que lo sigo haciendo tienes un límite tienes un tope y que realmente ese tope hace muy poquito tiempo que yo cogí a nadie nadie a la de la de inmaculada la del pajar sí sí y le dije ponte aquí que yo dentro de muy poquito pues ya me retiro te he hecho una mano por supuesto y sigo echándote una mano pero que esto tiene un límite y porque oye tienes una edad de que no lo mismo yo te ayudo y tú arranca y yo digo la mayor parte de las cosas no que te las haga yo pero te recomiendo que hagas esto y ya se va caminando y lo hace de esta forma que vas a salir de hecho es que hoy en día prácticamente la mayor parte de las cosas las hace ella y se quita vale mucho vale mucho vale mucho la ley es inmaculada la ley es inmaculada eso vale muy bien nadie nadie la ruina de acuerdo de inmaculada fuerte donde estuviera inmaculada si hay fiesta no 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 había tristeza no estuviera inmaculada es verdad y eso que está a recantar y a esto y lo otro hoy en día la hija date cuenta que en el tema de la pandemia en el tema de la pandemia esa llegué a estar siempre en la azotea siempre en la azotea venga venga música venga bailar venga está deja de beber cerveza o no deja de beber ella se bebe su cervecita y realmente y venga venga fiesta venga fiesta en la bandera toda la pandemia se pegó haciendo fiestas arriba en la azotea pero mira entonces cuando la fiesta del pajar la fiesta comienza después de semana santa del fin de semana que viene que viene si termina semana santa el día 15 el 21 terminó la semana santa termina el 15 16 17 termina la semana santa el 17 y el 21 empieza el 21 jueves 21 y ya comenzó y es una más contiene que actos tenemos hombre vamos a ver primero tenemos el peregrino el peregrino el peregrino el peregrino el peregrino el que iba a ser que da la casualidad de que íbamos a hacer una grandísima fiesta grandísima fiesta porque estábamos apoyados estábamos apoyados por el cordial que lo nombro los nombres por el cordial antes de la pandemia hacíamos el 50 aniversario y estábamos apoyados por el cordial que iba ojo la palabra que digo que iba a colaborar y cemento especiales se fastidió la bandera no pero nos fastidiamos todos nosotros con el programa en la calle porque fue en abril con el programa en la calle sí porque usted iba a hacer las fiestas en abril y la pandemia fue el 13 de marzo es decir un mes antes nos trincó antes de empezar la fiesta ya teníamos el programa la mayor parte más del 80 por ciento del programa repartido en la calle y sin cobrar porque normalmente hemos trabajado así porque yo le agradezco a todas las casas comerciales de aquí porque la mayor parte son de aquí porque la convivencia que nosotros hemos dicho y siempre lo he dicho nosotros convivimos con aquí totalmente vamos a alguien aquí el paje aquí en el mundo el mundo yo te digo es que teníamos la para hacer el 50 aniversario que ellos iban a colaborar no colaborar el cordial no colaboró cemento especiales colaboró y con esto digo no no me mal interpreten mis palabras pero si efectivamente digo lo a la realidad que cemento especial lo colaboró y el cordial no colaboró con el tema del programa que lo teníamos que haber pagado nosotros y lo pagó cemento especial esa es la anécdota grande dentro de nuestra fiesta iba a ser el 50 aniversario y el pregonero era cristo hernández díaz que era era el encargado el jefe de taller de cemento especiales que todo el mundo lo conocemos es cristo hernández el hermano de josé manuel hernández el que trabaja un ayuntamiento el mercánico para saber quién es bueno pues iba a ser este y 10 y ahora también por lo va a ser como no se dijo lo va a decir el cristo va a decir el el pregón el jueves a las 9 a las 21 en la plaza del pajar y luego bueno tenemos una verbena pero espérate ahora continúa lo más importante asadero no no este año no hacemos asadero porque de algunas formas también para comenzar el tema de la fiesta queremos darle vida a los chiringuitos y no hacemos asadero porque todo esto te conlleva a una organización más grande más grande porque tenemos que organizarnos bastante bien que gracias a dios siempre ha salido bastante bien y todo el mundo desde nos ha felicitado desde montones de puntos de canarias incluso de la península los han felicitado por el tema de la gran asadero que tenemos en la fiesta no entonces no hacemos asadero por darle vida a los chiringuitos y que realmente eso es el sábado el perdón el domingo último y no lo vamos a hacer el asadero no lo vamos a hacer entonces sí que tenemos si hacemos la romería bueno perdón el jueves hacemos el pregón el viernes tenemos la verbena una verbena también me parece que es el sábado tenemos armonía armonía y acuarela el viernes tenemos una gente también de la zona un grupo de la zona también porque no podemos tirar la casa por la ventana porque no hay no hay no está claro y fíjate pero la voluntad lo importante que ya nos vamos a meter de lleno en lo que va a ser el próximo año y si ya estamos calentando motores para nosotros nosotros de hecho de que ya dentro de por ejemplo de tres meses terminando terminando la fiesta empezamos con la del próximo año y nos tenemos que organizarlo y realmente se la romería el sábado el sábado tratamos de que salga a las seis de la tarde del cruce del pajar vamos a cortar la cruce a la carretilla efectivamente vamos a cortar la la romería porque siempre salimos de arriba del pueblo cesar y este año vamos a salir del cruce del paz hacia abajo porque así como es tan poco tiempo nos organizamos y para no estar pidiendo permiso para cortar la carretera que hay que pedir permiso y eso y ahora más con toda esta polémica ahora ahora es más y entonces lo hacemos del cruce para abajo porque es municipal el ayuntamiento exactamente entonces tenemos eso y luego bueno tenemos otra verbena y después por fuego artificial y el domingo si tenemos el domingo tenemos la misa procesión a las 10 de la mañana tenemos misa procesión santa y santa y tenemos una sola cuando es el día de santa el día 5 de febrero porque ustedes antes siempre hicieron la fiesta usted antes la hacía en marzo de los carnavales así antes nosotros vamos a eso fue una de trayectoria por ejemplo nosotros hacemos las fiestas en febrero el día 5 de por eso el día santa águeda pero muchas de las veces ya nos coincidía con los carnavales entonces entorpecían porque la retrasamos a marzo abril porque los feriantes se iban a los carnavales a huime las palmas más palomas morgan entonces como estaba eso nosotros tendríamos que esperar que terminaron los carnavales para poder hacer las fiestas entonces decidimos de hacerlo después y hay veces que nos ha coincidido semanas antes de semana santa o semanas después y depende de cuándo cae porque a veces la semana santa cae a mediados de marzo y a la mejor fecha para ustedes en las fiestas a finales de marzo más finales de marzo el principio de abril muchas muchas de las fiestas le hemos hecho dependiendo si te coincide semana santa una semana antes o después siempre hemos jugado y la verdad que bueno siempre bastante bien vamos a cambiar de tercio completamente ya más o menos sabe dónde naciste sabemos que era un jugador de fútbol que te gusta bastante pero tú te lesionaste yo me lesioné da la casualidad de que me lesioné terminando una temporada una grandísima temporada que hicimos que no perdimos ni un partido y era en los equipos a heridos se llamaba y era quien organizaba todo ese tema era educación y descanso por nosotros no perdimos ni un partido y que realmente da la casualidad que él en el último partido este fue que te habla metió el gol y nos clasificamos y fuimos a jugar a madrid fuimos a jugar a madrid y don rubén era el encargado que fue con nosotros porque es que da la casualidad que cuando estamos hablando de los bandoleros los bandoleros los bandoleros nos unimos a saltar que el santa de amarillo y nosotros de blanco pues nos unimos y ahí arrancamos y casi todos los jugadores del de los bandoleros se fueron al santa se fueron hasta talón nos fuimos a saltar y hay casualidad que es un acuerdo por ejemplo de todo por ejemplo después era era porque tú estás una época antes de los que vinieron después de máximo máximo pero máximo peña en la época que ella ya te digo que era era una vez porque cuando pedro lazo llega aquí bajo alguien pero la souvenía de jugar de las palmas entonces como él terminó la carrera le dijeron si quieres poder fichar con las palmas aquí en primera división pero terminó la carrera dice no 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 los míos más seguros yo soy perito y yoga y se vino a cemento para cemento especial entonces cuando llega aquí el campo de fútbol y entre allí y vio un montón de chiquillos y yo antes estos matados aquí se van a volver locos dando patas a la pelota y de que ninguno entiende de nada dice me siento y veo un montón de chiquillos corriendo haciendo una pared que yo no sé ni qué es una pared haciendo esto haciendo lo otro y esto es laguna de fútbol dice carmel yo me quedé loco cuando aquí cuando vía todo y cuando dice a máximo a peña y no tiene que no tiene que tener que rica y se dice en la época que ella dice dice yo te lo juro mira que yo venía de la élite del fútbol porque venía de las palmas pero nunca había visto tanto chiquillos y no sabía cuál es la diferencia que era mejor a que era peor a que eran todos iguales todo todo en la época que ella ya te digo después fueron saliendo se quedó loco por eso a partir de ahí la sella no sé no no se despegó de aquí ya siempre estuvo de entrenador estuve de presidente de todo el lazo fue de aquí fueron muchas muchas de aquí salieron mucha gente y no salieron es decir porque lo que nos pasa lo que nos pasa a los canarios en aquella época no había transporte no había nada tú imagínate lo que le pasó por ejemplo a donar y lo que le pasó a ese chiquillo imagínate por la mañana a las nueve a la escuela terminaba las dos de dos a cuatro terminaba las cuatro a las cuatro y media después de comer un poco cogía las cuatro y medio las cinco se alcae lo llevaba hasta el hoyo a veces lo cogían en el hoyo para llevarlo hasta arriba a entrenar donde entre más las palmas terminaba las nueve a las diez de la noche ese chiquillo coger otra vez para después coger la huevo que a veces la perdía para venir otra vez para quien para el día siguiente está levantado a las nueve a la mañana para ir a la escuela dice canadelo a mí me gustaba fútbol pero a mí me tenía jodido todo el día y bueno yo tengo anécdota de lazo con jugadores de afuera grandísimos jugadores porque uno de los mejores jugadores que pasaron por aquí fue tolito el de tolito y este de tirajana el lazo decía pero sí que le tengo que enseñar yo a este chico no puedo no puedo enseñarle nada y venía se acostaba de por la noche borracho se acostaba en la puerta del bar el del bar del campo en el coche durmiendo borracho para jugar aquello es increíble aquello era increíble de aquí ha habido gente otro otro que a mí siempre me gustó siempre desgraciadamente de la forma que está pero fue un grandísimo jugador que podría haber salido podría haber estado adán adán que estaba ahí como tal por dice que ese niño era eso era yo no vi yo no había ni cn cn que era un grandísimo jugador en el agua por todos lados por arriba por abajo por el centro un grandísimo jugador igual como tino que tiene era un delantero centro increíble pero como adán técnico que fue lo que le pasó al niño le pasó en el cuartel le echaron algo según una familia parece parecer que le dieron algo ahí y ahí cayó porque ese niño cuando era bueno muy bueno muy bueno como técnico eso es yo no sé yo estaba mirando las películas a ver si lo veo a ver si lo veo detrás de jugar y a veces ser muy técnico un grandísimo grandísimo jugador se podría haber salido de aquí también vamos a cambiar mira tú aparte de presidente de la asociación de vecinos de los festejos de la romería entonces tú tienes algo algo que mucha gente lo sabe pero mucha gente no lo sabe tú tienes algo que que te quita el sueño a veces y muchas veces y muchas veces te quita el sueño ya sé por dónde vas cuando te dio a ti y agua a la casa de los famosos porque te dio a ti eso de la casa de los famosos mira que ahí tiene que perder horas y horas de sueño horas y 10 horas y 10 por eso digo yo que por ejemplo lo que tengo mi mujer le doy las gracias porque por aguantarme tanto porque realmente es que yo le decía a mi mujer muy momento aquí a más palomas voy aquí al puerto un momento y me quedaba a las palmas a cualquier hotel o cualquier teatro y digo esto que yo arranqué en el 2000 yo fui muchos años me la costeaba yo muchos años a fitur la feria de turismo en madrid fui muchos años seguidos y comencé a ir en el 2000 y en el 2000 bueno casualidad que fue la época que josé vélez tuvo la enfermedad que casi casi muere y salió el pobre salió y lo cogí en la feria de fitur y me saqué la foto con él me saqué con fragar y barnes y con gente más gente así que tengo y dibujó pues voy a hacer esto eso fue el año 2000 y en el 2006 digo yo me comentó que había un chico en las palmas que tenía un montón de fotos de famosos y tal casualidad que viene café quijano viene a siete palmas voy a siete palmas a coger a café quijano y me encuentro este chico ahí ella estaba él esperando y entonces cuando digo tú estás aquí para la foto y sí bueno pues yo también estaba allí para la foto pues entonces ya empezamos a hablar y empezamos a comentar y tal y yo entre mí digo a este tengo que dejarlo atrás me voy a plantear de hacer esto independientemente que a mí siempre me ha gustado el coleccionismo porque yo tengo los sellos desde 1952 hasta el 2000 todos completos españa y andorra en uno y en bloques de cuatro los sellos los sellos pero hoy en día es una fortuna es una fortuna pero está eso está todo paralizado ojalá y si arrancara que tengo tengo ahí un coleccionero sello con eso coleccione las mariposas de los ciegos que salieron una serie de mariposas los tengo todos coleccionar los escudos de españa coleccionó vitolas de puro tengo billetes de españa billetes de 500 de 2000 y si tienes alguno de 10 mil o de 5 mil eso se están pagando hasta 20 mil euros bueno en billetes de eso no tengo de 500 y los de 200 pesetas tengo y de 2000 2000 pesetas en monedas en monedas de plata yo tengo unas cuantas bueno tengo por las cosas tengo ahí no tengo ahí bueno no es que no me haga falta el dinero pero las tengo ahí como recuerdo y entonces en el 2006 digo voy a empezar a hacer esta colección sacarme fotos con los famosos pues yo arranqué arranqué y pegué 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 en el 2006 tengo muy pocas pero el 2007 que fue ya lo donde yo me me de lleno y me fui a los festivales de cine de las palmas y de ahí empecé ya empecé y tengo bastante bastante hoy día puedo tener más de cuatro mil cuatro mil fotos cuatro mil fotos como famosos tengo 37 algo clasificadores todos clasificados y sé dónde está porque después tengo un clasificador donde los tengo actores actrices futbolistas ciclistas vela de todos los ternos ahora me sigue contando de todo eso porque vamos a ver una foto ahora pero cuál es el más difícil que a ti te costó llegar y que con más satisfecho te quedaste yo con mar antoni con quien con mar antoni mar antoni el marido de el marido de dios a dos pasos tuve cuando estuvo la otra vez antes de la ante el mande menos cuando estuvo la otra vez grabando la película aquí que me pegué unos cuantos días yendo las palmas no lo logré esta última vez también que vino tampoco lo alegre lo logré fui al aeropuerto que sabíamos con unos agentes que venían y que le teníamos controlado desde estados unidos el avión que venían y estábamos al aeropuerto esperando las dos veces se fue por pista y no lo logré mucha gente esperando ahí por él y no había mucha gente habíamos 344 personas y no me gustaría me gustaría lograrlo mañana por teléfono porque me gustaría lograr esa foto y después que bueno ya anécdotas tengo muchas muchas por ejemplo vamos a quitar ese por ejemplo un famoso que tú tengas por ejemplo tienes a marisol también bueno no perdón a la hija porque ella se retiró muy no estaba yo en ese mundo cuando eso no estaba en ese mundo yo empecé en el 2006 pero no no yo empecé en el 2006 al 2006 entonces no 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 lo podía coger y fíjate que lo vi en madrid a joselito tú sabes no le pedí la foto porque no es decir que no lo conocí en aquel momento tú sabes que para mí siempre joselito fue mi ídolo como se pusieron ahora mismo mira la película el viernes el sábado el domingo se pusieron dos películas de joselito yo no me levanté de la televisión hasta que no la pinta y date cuenta son películas de hace 60 años 70 años y yo por ejemplo ve a joselito cantar siempre tiene ahora 74 años tiene y me gustaría un día poder estrellar la mano yo me gustaría tenerlo en mi colección sabe y ya te digo después por ejemplo cantantes por ejemplo de los más que yo y ellos me aprecian un montón y te digo sinceramente ellos me ven y yo no voy donde está ellos ellos vienen a mí por ejemplo david de maría y pablo alborán ellos me ven y me vienen a saludar me vienen a saludar y te digo una anécdota tengo muchísimas cosas y saber pantoja el que no ha podido lograr fue a luz miguel y ya romeo santo no lo hemos dejado y ya está dos veces aquí y no lo voy a acoger porque es mala mañana y hay gente que son muy mala mañana aparte de todo hay gente que se creen en la fama y dice y aparte hay muchos que son los mismos manager o los mismos seguritas de él y yo lo entiendo yo lo entiendo pero que digo es hombre si estuviésemos 15 20 personas allí hoy hay que tener en cuenta pero fíjate tú por ejemplo de ese encuentro de ese encuentro yo me fui a madrid porque sabía que estaba allí me fui a madrid llegué temprano fui me estuve desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche esperando desde las 10 de la de la noche cayendo agua nieve en madrid y cuando salió y se fue el mismo el mismo es el guardián que estaba allí pégale en un grito que él baja y efectivamente habíamos con 10 personas 10 11 personas y el mismo llegó vino para abajo es un callito bueno como 50 metros bajo caminando y dice 12345 hasta 10 y contamos 10 manos y los puso los 10 y logré la foto con un desencuentro yo tengo que para tener cuatro mil fotos ha tenido que perder horas y horas conseguir estuve tres días en el hotel santa catalina con julio iglesia estuve tres días para conseguir una foto para conseguir la foto pero conseguir de la foto es una gran foto que tengo una gran foto y después bueno me he desplazado me ha desplazado por ejemplo te digo a fitur pues en madrid los premios cadena diario como 12 13 años he ido a los premios cadenas diarios he cogido bastante gente ya ni una de las anécdotas fue ero ramazzotti que me pasó para adentro me dio el pase para entrar lo que esté entre ahí y coger el ciego no ese es el italiano pero ramazzotti el ciego es bueno jose presión no no perdido uno que también no 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 este es el que le encanta escuchar papá siempre pero y del papá no tiene ninguno no tengo ninguno tengo que tú vete un día a italia que tú eres católico y yo soy católico me gustaría conocer a donde fray le dice y seguro que te deja pasar te hace una foto con el papá tengo una anécdota de una foto dedicada porque es una otra de las anécdotas tan grandes que tengo de mi colección de mariano y los famosos es que yo me saco la foto bola reveló enseguida vengo para acá para que me la firme el 70 o el 50 por ciento de la foto las tengo dedicada por el mismo artista o sea que fíjate tú todo el trabajo que haces tú te haces la foto ya tengo ya tienes casados donde se pueden revelar donde se puede ser lo que sea ahora mismo corriendo y que te firme la firme y luego para la firma he puesto en cola algunos no me ha puesto cola y me han metido porque me ha metido y bueno lo logrado yo he estado dos veces dos años en los premios joyas en madrid como decía 12 a 13 años estaban los premios cadena de arte en interlice y nunca me han dado un pase nunca me han dado un pase yo me busco la vida y no digo cómo pero me he buscado la vida y ya truco aparte de esto me fui una vez a londres donde coge coge y tengo la foto con el de steven sigel si quieres verlo todos los dos días en semana ponen películas de él pues para eso fue bueno cogía y es tan alto como se ve lo que pasa que es increíble y parece que que está quietos quietos para un muestro un muerto un muerto de verdad y si tengo después de eso tengo también que en londres que fui a londres y es una convención que había a nivel mundial de todos aquellos coleccionistas que se hace todos los años y fui ese año y de verdad que se consiguió unas cuantas fotos muy buenas muy buenas de buena gente mira a ver si vamos ahora vamos a ver algunas fotos y a ver si tú te acuerdas a ver quién a ver quiénes son las personas que te firmaron hay mucha gente que no me acuerdo del nombre pero sí sé dónde fue la foto y cómo fue la foto y el tiempo que le dediqué y eso sí pero esa foto por ejemplo eso fue en la plaza santa ana en madrid y con quién estás no me acuerdo es que da la casualidad que no me acuerdo mucho de los nombres no es bueno está vino al teatro cuya esta semana también andrés al teatro el teatro estos son un grupo de un trío andaluces y son muy buenos también tocando vinieron a actuar en el campo y de marcelo que fue justo también marcelo y el hijo marcelo marcelo es el de la madrid de la madrid marcelo hace poco que estuvo aquí también esa foto aquí en el campo de fútbol de más paloma y el hijo también que vino no ya yo lo tenía que marcelo parece que en el campo es más chiquitito no no es un 80 por lo menos hombre eso me pasó a cristiano ronaldo eso en madrid en verde beba saliendo de los entrenamientos eso fue en el madrid en madrid mira la bufanda de ahí sí que va a ser frío para coger en estas otras también está precisamente con cariño por eso te digo la foto firmada la mayor parte de la foto está josé toledo es de santa lucia hombre como se decía bueno este es uno de los directores de la película dakota dakota era el 50 sobre de grey eso fue madrid también y bueno ahí fue en fitur eso fue una de las fotos grandes grandes para mí van caminando y yo me puse el rey yo me puse al lado para poder sacar la foto porque no era posible desde el cliente hizo la foto el periodista un periodista me hizo la foto y me lo mandó la verdad que si yo ahí yo tengo anécdotas bastante grandes anécdotas horas días y parece que no y te gustaría seguir haciendo eso ya no siguen más parados sigo sigo es decir que bueno y que ya me dijiste que mar antonio te gustaría pero que otra otro personaje te gustaría poderlo hacer fotos hombre aparte del pablo comentaba antes de que por ejemplo y en el felope me gustaría los migueles también me gustaría uno de los que para mí es un grandísimo cantante mexicano javier solí me gustaría tener una foto con él no y ya te digo yo tengo con bastante gente que pasa cada vez que te enteras que hay algún famoso por ahí quiero agarrar los bártulos y no piensas en nación arranca dónde está yo tiro para las palmas y eso de hecho es que voy a coger no me acuerdo el nombre porque es un grandísimo pianista que viene a la orquesta en el alfredo crao y voy a ser abogado a pillar y después hay otro también en el guiniguada que voy a intentar una chica viene a cantar también en el guiniguada que voy a intentar cogerla también y por eso te digo le tengo muchas horas gasolina la foto el tiempo pero pero es un hobby es un hobby que yo tengo no me arrepiento fíjate mi página web que estoy buscando mi página web de mariano y los famosos estoy buscando alguien que me trabaja en la página porque estoy dejando de ganar dinero dejando de ganar dinero porque te pagan dinero por esto yo ahora mismo no gano nada en la página y me gustaría ganar algo de dinero en la página solamente para viajar para irme a buscar más vamos a buscar más famosos mi página web no es tan fácil tener ahora mismo hoy en día es mensualmente 80 90 mil visitas mensuales tu página mi página 80 mil tú date cuenta que hoy en día estamos a día a 6 y tengo casi 16 mil visitas 16 tengo 10 millones 300 mil visitas ni el corte inglés por decirte algo ni el corte inglés la tiene y es decir por eso digo que estoy dejando de ganar en publicidad estoy dejando de ganar dinero y eso te da dinero porque por lo menos que te dé para tu gasto es claro por lo menos yo lo que quiero cubrir mi gasto y me vaya vaya hay un famoso en londres por ejemplo que te digo es la convención que hay en londres a nivel mundial que vienen todos los que los coleccionistas tanto de muñequito de de cd de todo y viene para que se lo firme y yo voy a pasar la foto ya entonces ya yo iba una hora y cuarto este hombre me mata ya una hora y cuarto hablando una parece que empezamos a seguir yo para para seguir a ti minutos aquí 20 pero es que nos pierdes pierdes el tiempo pero porque estabas hablando de lo que está hablando de lo que te gusta de lo que te gusta y es una realidad yo cuando digo cuando bueno cuando tú me dijiste que si quería venir yo no tengo ningún problema y no tengo con ninguna medio de comunicación que me llame yo no tengo ningún pero para yo ir porque realmente es que me gusta dejar un hobby que me gusta y es lo que lo que yo tengo ahora mismo y lo que te comentaba lo mejor que tengo de toda esta colección lo mejor que tengo es mi mujer que me aguanta es lo único mi mujer me aguanta todo por tanto de juan muchísimas gracias gracias por venir y yo gracias a que siga que siga luchando gracias a este programa que tienen que realmente es un programa de pueblo que se ve que la gente le gusta porque anécdotas por ejemplo yo por ejemplo me estoy acordando ahora mismo que hay muchísima gente que no sabía cuando se inauguró la iglesia de de aquí ahora lo saben ahora lo saben y hay cosas que como yo como tú y como otra gente que deberían de venir y contar sus historias de venir aquí que la gente lo agradece pues mira está viniendo un montón de gente a contar gente que han muerto ya por ejemplo han muerto ya que pero tenemos su testimonio y tenemos quiero ahora así puedo entrevistar a un señor que cumplió 104 años escúchame yo voy a llevar ahí ciento a 104 a 104 voy a llevar yo antes te esperaré yo antes de terminar perdóname que si quisiera decir un par de cosas que son cosas que se deberían de de expandir como digo yo comentar y todo el tema de este miedo yo fui una reunión el otro día con el tema de las películas super 8 el cabildo a través del ayuntamiento y yo creo que aquí el ayuntamiento también de mogá las películas super 8 no se te van a perder es decir tú las entregas las entregas con un papel firmado no la van a comercializar las entregas que las pasan a dvd y te devuelven las películas y te devuelven el dvd con las películas pasadas me pasa a mí porque yo tengo historias de este pueblo tengo muchas historias sabe quién tiene muchas de esas también aprovecho la oportunidad de decir esto que todos aquellos que tengan películas de super 8 que que hablen con el ayuntamiento y que con cultura que las pasas al cabildo te dan un cd con él y te devuelven las películas lo mismo que digo que todo es aquello que yo estoy diciendo a la gente oye con si tienes fotos déjame la foto que yo voy a mi casa las escaneo y te las traigo y te las devuelvo toda la foto porque estoy recopilando fotos para intentar de hacer una película y ponerla aquí un día en la plaza ponerla y que se vean la gente de aquellas como de los años 80 como éramos de los años como éramos antes que yo tengo películas de esas ya las mandé bueno las tengo voy a mandar cabildo y 10 y por último les recomiendo que vean mi página mariano los famosos puntocom y ahí verán pues tanto actores actrices futbolistas el fan de cada uno que lo vean ahí mariano y los famosos puntocom muchísimas gracias y a ustedes emplazarlo para un próximo programa muchísimas gracias